Imagina despertar una mañana y mirar al cielo solo para ver una batalla celestial que desafía toda lógica. Esto no es una película de ciencia ficción, sino un evento real que tuvo lugar en la ciudad de Nuremberg, Alemania, el 14 de abril de 1561. ¿Qué vieron los ciudadanos ese día? ¿Una señal divina? ¿Un fenómeno natural? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Hola amigos. Soy The Alchemist, y el día de hoy hablaremos sobre la batalla de Nuremberg. No olvides darle like al vídeo y suscribirte a mi canal. La mañana del 14 de abril de 1561 amanecía como cualquier otra en Nuremberg. Sin embargo, justo después de la salida del sol, algo increíble ocurrió. El cielo sobre la ciudad se llenó de objetos extraños. Según los testimonios de la época, esferas de colores, cilindros gigantes y cruces negras aparecieron en el aire, moviéndose frenéticamente, como si estuvieran en combate. Este evento quedó registrado gracias a Hans Glaser, un grabador de la época, quien documentó lo sucedido en una silografía que ha llegado hasta nuestros días. En su obra, Glaser describe lo que parecían ser enormes esferas rojas, negras y azules que se desplazaban por el cielo, chocando entre sí. Cilindros gigantes aparecían y desaparecían, y de ellos emergían cruces negras que se unían al caos. Lo que más aterrorizó a los ciudadanos fue que algunos de estos objetos caían a la tierra envueltos en llamas. Las formas se movían con rapidez y el evento duró casi una hora. Algunos testigos lo interpretaron como una señal divina o un presagio del juicio final. Otros quedaron simplemente paralizados por el miedo. ¿Cómo explicarían este fenómeno en una Europa del siglo XVI? Es importante recordar el contexto histórico. En esa época, Europa estaba sumida en la Reforma Protestante, y los fenómenos inusuales eran vistos como señales del cielo. No había una comprensión científica avanzada de los fenómenos atmosféricos, por lo que cualquier cosa fuera de lo común se interpretaba como un mensaje divino o incluso una intervención sobrenatural. Curiosamente, este no fue el único avistamiento extraño en el siglo XVI. En 1566, en la ciudad de Basilea, Suiza, ocurrió un evento similar. Esferas negras aparecieron en el cielo, también en lo que parecía ser un conflicto aéreo. Estos eventos, aunque separados por años y distancia, han llevado muchas teorías. ¿Qué podría haber causado estos eventos? Algunas teorías modernas sugieren que lo que los ciudadanos de Nuremberg presenciaron pudo haber sido un fenómeno óptico-atmosférico, como un parelio o halos solares. Otros creen que fue una interpretación errónea de un meteoro o de cristales de hielo en la atmósfera, que crearon ilusiones ópticas. Y, por supuesto, en tiempos más recientes, los entusiastas de los ovnis han sugerido que lo que los habitantes de Nuremberg presenciaron fue un avistamiento temprano de tecnología extraterrestre. ¿Acaso fue una batalla entre civilizaciones más allá de la Tierra? Lo cierto es que, más de 450 años después, la batalla de Nuremberg sigue siendo un misterio. ¿Fue un fenómeno natural? ¿Una señal divina? ¿O algo más? Aunque nunca sabremos con certeza lo que sucedió aquel día, este evento nos recuerda que hay muchos misterios que, incluso con el paso del tiempo y los avances científicos, siguen sin tener una explicación clara. ¿Qué crees que dieron los ciudadanos de Nuremberg? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.